Ayer se firmó un convenio con el Consejo Liberante, con el Presidente Pino y las autoridades de la Comisión Directiva, y esto tiene que ver con una necesidad que había en la institución de poder realizar prácticas en escenarios reales. Así que, bueno, vimos muy cerca esta obra importante del Consejo Liberante, que por el momento está parada, así que, bueno, accedieron realmente a ese petitorio que nosotros hicimos, así que mientras tanto esté parada la obra, nosotros vamos a poder hacer ejercicios con rescate en altura. Sin duda alguna tener eso, un escenario prácticamente real a lo que pudiera ser un lugar donde existe un incendio, algún rescate o situación que necesite la intervención de los bomberos, pues suma, ¿no? Sí, exactamente, eso realmente potencia las prácticas y eso es lo que nosotros buscamos. Si bien en nuestro cuartel tenemos un escenario para realizar algunas prácticas, no es lo mismo practicarlo en escenarios reales que pueden ser potenciales situaciones similares a las que podemos llegar a tener el día de mañana. Así que, bueno, satisfechos con eso y obviamente lo van a poder disfrutar los que hacen rescate técnico de una mejor manera, ¿no? ¿Comenzarían las prácticas ya directamente el día de este próximo sábado? Sí, 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 tenemos la llave, ya el convenio está, falta acceder solamente a la llave y poder entrar a la obra para hacer las prácticas. Gracias.